La humanidad y la tierra entera ha sido objeto de engaño y de burla por seres de la oscuridad. Hace 6.000 años se está engañando a todo el mundo. El principal promotor de la oscuridad, de la mentira, son ángeles caídos, ángeles rebeldes, ángeles que van a morir y que no tienen esperanza. El principal rebelde fue un querubín, llamado Lucifer, que estaba al cuidado de la tierra, con otros millones de ángeles, para que todo estuviera establecido. Pero una rebelión o independencia de su creador le hizo que empezara con mentiras. El relato es claro, en la Sagrada Escritura está. Dios había impuesto un solo mandamiento a la primera pareja creada en la tierra, Adán y Eva. No comer de un árbol. Ese árbol representaría siempre una visión clara de que no pueden hacer los humanos lo que les dé la gana sin ninguna ley. Siempre sujetos a la ley de su creador. De lo cual resultaría en la muerte de obedecer, y no era algo severo, en no comer de un árbol en un jardín, un parque donde había millones de árboles. Pero de uno no, era una advertencia para ellos y para la raza humana. Desobedecer significa caos, ruina el muerto. Y el primer ángel, ese querubín satánico, se rebeló. Engañó a Eva y dijo, no, si coméis de este árbol vais a ser igual que Dios, no vais a morir. Y comió. Su marido después, y murieron. Muchos años después, pero murieron, vegetieron, se deterioró el organismo, murieron. Y estos ángeles, en una rebelión frontal contra su creador, para ser ellos aquí, lo que les quiera la gana, en un plan de destruir la tierra y toda la creación. Ya lo destruyeron una vez en el diluvio. Con gigantes, saurios, con destrucción, radioactividad. No quedó ni rastro ya desde la creación de la tierra. Todo destruido. El diluvio tuvo que sofocar la contaminación mundial. Pero siguen a la tierra. Y claro, hay mucho que hablar, mucho, sobre estos ángeles caídos, que la gente, pues, desconoce en general. Porque estos ángeles caídos han creado miles y miles de religiones diferentes. Pero religiones que lo único que han hecho es destrozo, crímenes, atrocidades, bestialidades, enfrentamientos, odios religiosos, hasta el día de hoy. Las religiones han sido las causantes de los crímenes más. Atropete la raza humana. El odio más tontal está hecho por demonios. ¿Para qué? Para engañar a la raza humana. ¿Con qué fin? Pues, sencillamente, cuando uno es miembro de una religión, le dicen que la otra es mala, que ella es la buena. Y donde quiere que vaya, es lo mismo. Y han creado un enfrentamiento global de las religiones y les han enseñado que tú matas a otras religiones y Dios te aplaude. Está muy bien. Y han hecho matanzas atroces. Hasta el día de hoy, mira el terrorismo y la vista. Matanzas mundiales. Sin límite, sin fin. Porque esa gente ya está adoctrinada a adiestrar. Y le dicen, mátate, muere, suicídate. Y le haces un favor a Dios. Pero mata a gente, al quien sea, aunque sea hachazo por la calle, amartillazo. Métete en un metro y mata a gente. Y muere tú también. Y le enseñan eso y la gente se lo traga. Y que Dios está contento de ver como uno destroza, mutila, arruina vidas. Pero eso lo ha hecho la Inquisición. La Iglesia Católica lo hizo a millones. En la Inquisición, en las cruzadas, hasta el día de hoy, claro. Y violar niños, asesinar niños, víctores satánicos, pues eso es común. Eso son pandemias. Millones de niños. Cada vez que se abren los monasterios, aparecen miles y miles de niños. Enterrados, tirados, sacrificados. Bueno, pues, ¿cómo estos ángeles caídos pueden engañar? Es obvio, puesto que estos ángeles tienen su poder solo natural. Son energías. No tienen cuerpo. La energía inteligente. Y pueden formarse un cuerpo. Porque todos somos energía. Todo universo es energía. La energía puede transformarse. La energía en materia o la materia en energía. Da igual. Y transformarse lo que quiera. Por eso ha sido fácil para ellos, pues, transformarse en personas. En hombres, mujeres, en animales, en objetos. Pero sin ningún problema. Y otra eventualidad, pasar al futuro, pasar al pasado. Y entonces, vamos a poner un ejemplo práctico. Y este ejemplo podría ser mini de ejemplos paralelos. Igual. ¿Cómo pueden engañar a la razón? Aparte, una de las múltiples formas. Primero. Pues, pueden pasar al futuro. Vamos a poner que estos seres, y lo han hecho, y lo están haciendo, y lo van a hacer hasta que sean exterminados. Quieren que una organización, o unos personajes sean multimillonarios. Digamos, un ejemplo, en la finanza. Es muy fácil. Esto pasa en el futuro, rápidamente. Digamos, de aquí a un año. Y miran la bolsa. De aquí a un año, tal acción, tal petrolífera, de oro, o de uranio, o lo que quieras. Van a subir, y en un instante vuelven a pasar. Le dicen, inviertes tantos millones de instalaciones. En una semana eres rico. Y efectivamente, ya tienen la información. Antiripadas son ricos. O de otra forma más simple, miran unos días antes, después pasan. ¿Qué número toca el loto, la lotería? Tal, pasan al faro, mira, toca ese número. Pero claro, esto no lo hacen por amor a nadie. Lo hacen por defenderse ellos, por miedo. Para arrastrar organizaciones a escala mundial, y ellos protegerse. Manipulan a la gente, que se maten unos a otros. Ellos lo único que hacen es promover el mal, el caos, la mentira, el fraude, las violaciones de niños, asesinatos. Pero ellos, ya que van a ser destruidos, destruyen todo lo que pueden. Y hacen el sadismo más grande de la historia del mundo. Bien, otra forma es convertirse en extraterrestres. Como si dirían de otro planeta, que son unas civilizaciones avanzadísimas. Se hacen unos cuerpos y hablan con un gobierno. O sea, con el gobierno norteamericano, antes con ruso, antes con Hitler, antes con faraón. Y dicen que son dioses, que son seres que tienen una cultura muy avanzada. Y que quieren ayudar a la raza humana. Y que van a emplear tales y tales gobernantes y tal gobierno para ayudar a la raza humana. Y le dan técnicas electrónicas de armamento, de cosas, fuera del tiempo. Para que puedan ser una potencia bien armamentista y puedan ser policías mundiales. Pero no lo han hecho siempre. Y entonces se tragan. Y dicen, oye, pues estos seres inteligentes tan poderosos, oye, es una ayuda, qué suerte tenemos. Y tenemos una base central aquí en el área 51. Y desde aquí transmitiremos directrices para que vosotros... Pero vosotros no digáis nada de nosotros. No queremos asustar a la gente. La gente, las religiones, pues pueden desvanecerse. Porque, claro, es verdad que es un fraude. Pero, o sea, y van explicando. Y enseñan filmaciones mentirosas. Mentirosas, fraudulentas, de cosas. Mira, Sodoma y Gomorra, no, fue una explosión nuclear. Fue un experimento. Y no, pues el mar rojo, nada, no sabió, estaba seco. Enseñan filmaciones para engañar y desvanecer la idea real de qué es lo que pasó en el pasado y qué va a pasar en el futuro. Y entonces se hacen fuertes. Y lo han hecho con Hitler, lo han hecho con Babilonia, lo han hecho con Grecia, lo han hecho con todos. Los dioses griegos, los dioses romanos, los dioses babilónicos, ellos son los dioses. Y, claro, han engañado de tal manera a la raza humana que han esclavizado a la raza humana, pero de una manera fácil. ¿Y de qué manera también pueden controlar al mundo? Controlar los medios de comunicación. Ellos tienen la inteligencia suficiente para saber cómo distraer y engañar a la raza humana. Cuando en el tiempo de los romanos no había televisión, ¿qué hacían? Circos romanos, claveadores. Y la gente pues iba a los toros, a la fiesta nacional. Iban a ver matarse unos a otros, matar animales, matárselos. Y era el gozo de ver la gente, el sadismo, de torturar animales, animales, matar personas, matarse entre ellos. Era clásico. Hoy hay televisión, se le meten en los hogares, burradas, pornografía, películas satánicas. Engañan y esclavizan a todos. Y ya es una forma de no vuelta atrás. Ya el mundo está controlado, los medios de comunicación están controlados. Y a los medios de comunicación, controlados por ellos, del mundo. Por ejemplo, tal personaje, cuidado. Tal sí, tal no. Meter a ese siempre, a ese no. Y a los actores, artistas, cantantes, músicos, lo que sea, les engañan de igual manera. Les ofrecen éxito, popularidad, un buen contrato. ¿Te gusta la música? Pues te vamos a hacer famoso. Pero claro, tienes que firmar aquí porque nosotros vamos a ser tus productores. Te vamos a llevar la fama a la gloria. Pero tienes que obedecer. El contrato firma de... En el momento en que no obedezcas, pagas todo lo que haces. Vas a vomitar todo lo que te hemos dado y vas a pagar con la vida, llegado el caso. Y claro, la gente en su estupidez, pues sí, hombre, pues les digo, yo hago lo que olvidéis vosotros. Pues mañana ya vas a tener un contrato pasado. Pero ya son esclavos. Y cuando se dan cuenta del engaño, demasiado tarde. Pero lo hacen con todo. Lo hacen con los reyes. Los reyes lo han puesto ellos. Ellos han puesto reyes para que reyes y su religión... Cada país tiene una religión diferente. Hay 30.000 religiones. Pero reyes por todos los planetas. Le han dicho en unión reyes y religiones. Así se controla la población, el mundo. Y claro, da igual lo degenerado que sean las religiones. Asesinos de niños y los reyes igual. Hacen lo mismo. Porque unos se complementan con otros y se protegen unos a otros. Luego hacen que la banca esté igual. Los hacen ricos a banqueros. Illuminati, satanistas o cualquier nombre que le den son sádicos. Y se unen el grupo, el bloque, la cabeza para mantener en jaque a toda una nación y ya de caso al mundo entero. Pero cuando llega un personaje a la tierra, y han llegado muchos y están llegando, van a llegar más. Por ejemplo, Jesucristo, el mejor personaje del mundo. El mejor, el más competente, el más perfecto. Bueno, hizo milagros de curar gente, de alimentar masas de gente, de resucitar muertos. Lo que nunca jamás humano podría haber hecho, lo hizo él. Con un amor intenso hacia las personas. ¿Y qué hacía Jesucristo? Cuando llegaba a donde estaban los religiosos, los usureros, los ladrones, cueva de ladrones. Pues la única vez que Jesucristo se enfurecía, entraba, lo veía a la religión. Los ladrones, cueva de ladrones, los echaba a patar, se volvía loco. El hombre más grande de la tierra, ¿cómo quedó? Le llamaron de todo, que era borracho, que era prostituta, que las obras las hacían por obra de Biltemus, que era con demonios, que iba con prostituta. Bueno, le llamaban de todo. Y dudamente, como ven, los medios de comunicación, para cerrarlo. Se abrirán todas las puertas. Pero aparte de eso, voy a hacer un buen trabajo. Porque aparte aparezco, no solamente como descubridor de Neymar Sinisterio. Gracias de Dios, tengo ese don. Y es para algo que le tengo, no es para mí. Sino también un título único en la historia del mundo. Gran monarca. No un monarca. Hay muchos monarcas que lo han hecho robar, vivir bien, matar niños, riqueza, arrasar, evasión de impuestos, unos fraudes. No, no, eso no es uno más. Aparece un gran monarca que va a destruir las monarquías. Que va a desbaratar el sistema satánico. Y que va a levantar los ojos a mucha gente. Y que tiene el Arca de la Alianza bajo su custodia. La mesa de Solomón, el robot de la cueva, las naves de Solomón, el cuerpo de Solomón, el cuerpo de nuestro de su familia. Y que sé dónde están saudos y grandes dolorales. Solo eso ya desbarata el mundo. Hunde todo el sistema, la arqueología, todas las teorías, por cierra todo, se deshace todo el sistema. Por eso Dios no abandona la raza humana. Aparte que las mentiras que han hecho todo el mundo toda la vida, no, que a ti tienes que morir. Si tú después tienes algo, un karma, un más allá, un alma, va a otra dimensión, eso es mentira. La persona, como dice en la Sagrada Escritura, Adán, del polvo lo hizo Dios, de los elementos de la tierra y al polvo. Fue cuando murió, del polvo y del polvo. Se deshace otra vez el organismo. Pero Dios tiene la facultad de volver a rehacer ese polvo, desaparecido para hacer un hombre, una mujer, vivo, sano y joven, sin morir nunca más para tenerla. Eso está en la Sagrada Escritura. Estamos viviendo en un tiempo bastante glorioso. Un tiempo de mucho miedo, terror, guerras, bombas atómicas, un tiempo que los demonios están moviendo gente, porque el miedo que tienen, que su vida se acaba, y su encarcelamiento llega, están moviendo, haciendo que el mundo tiemble. Pero eso es una buena señal. Es señal de que el fin de este sistema satánico se acerca. Y la liberación de la raza humana, y la vida eterna para la raza humana, y a los animales también está en las mismas puertas. Ánimo, carilleros, amigos, la liberación de la humanidad está en las puertas, y no lo para nadie.